El primer conectivo que vamos a ver, conectivo lógico, bueno que de hecho no es un conectivo lógico porque no me va a unir una proposición con otra, sino más bien es un símbolo que me va a indicar que mi proposición es negativa. Ajá, entonces el primer símbolo que vamos a ver va a ser la negación, que de hecho ya los habíamos visto cuando vimos los elogismos en el módulo 2, pero bueno, vamos a ver ahorita otra vez la negación y de hecho también ya vimos la negación cuando vimos las proposiciones, los diferentes tipos de proposiciones. Ajá, entonces bueno, vamos a ver la negación, la negación la vamos a simbolizar con este simbolito que parece como una casita de división al revés o con este. Ajá, entonces bueno, la negación, vamos a utilizar nosotros este símbolo porque es el que nos marca el libro, pero también lo pueden encontrar así. Ajá, bien rápidamente, esto lo vamos a recordar bien, 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 bien rápido. Acuérdense, una idea es la representación mental de un ente. Ajá, cuando yo expreso esa idea que está en mi mente, entonces se le llama término o palabra. Ajá, un juicio es la afirmación o negación de una idea, pero en mi mente, pero cuando yo ya lo expreso, ese juicio, eso que estaba en mi mente, cuando yo ya lo expresé, ya se le llama proposición. Ajá, bien rápidamente, es decir, en mi mente yo tengo la idea de gato. Ajá, ¿qué es la idea de gato? Bueno, pues la idea de gato me va a abarcar todas las características esenciales que a un gato lo hacen ser un gato y no otro ser. Ajá, entonces esta idea está en mi mente, cuando está en mi mente se le llama idea. Si yo la digo, ya se llama palabra, si yo la escribo, se llama término. Ajá, incluso para las personas que no hablan, pero que utilizan lenguaje de señas, pues sigue siendo la expresión de una idea. Ajá, como un término, aunque no lo esté hablando propiamente. Entonces, la idea, se le llama idea a la representación mental de algún ser. Ajá, si yo lo expreso de manera oral o escrita, sigue siendo lo mismo, gato, 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 pero ya se le llama palabra o término. Ajá, ahora un juicio. Un juicio es que de esta idea que está en mi mente, yo pueda afirmar o negar algo. Ajá, por ejemplo, yo puedo afirmar de esta idea que es gato, que el gato es juguetón. O puedo también negar, acuérdense, negar es que yo voy a decir que no tiene, que no hace o que no es algo. Ajá, por ejemplo, los gatos no vuelan. Ajá, entonces, un juicio es que yo afirme o niegue algo sobre mi idea. Ajá, cuando yo lo expreso, ya se le llama proposición. Ajá, aquí no importa si lo escribo o lo digo, se le llama proposición. Ajá, entonces un juicio es lo mismo que una proposición, así como una idea es lo mismo que una palabra o término. Nada más que la diferencia es si está en mi mente o si yo ya lo expresé. Igual, un juicio es lo mismo que una proposición, pero la diferencia es que juicio es cuando está en mi mente, proposición es cuando yo ya lo escribo. Lo expreso, ajá, de manera oral o escrita o a través de señas. Ajá, en este caso, entonces, vamos a ver los conectivos lógicos que me van a unir proposiciones. Ajá, acuérdense entonces, una proposición es la expresión oral o escrita de un juicio. Es decir, cuando yo digo algo sobre una idea o cuando yo niego algo sobre una idea. Ajá, afirmar o negar. Vamos a ver entonces ahora, ahora sí, ya recordando un poquito esto. Este, ahora sí la negación. Entonces, negación tiene que ver con que yo diga que no es, que no hace, que no tiene, que no algo. Ajá. Que a mí, que de mi idea, la idea que, que, de la que yo quiero expresar algo, esa palabrita de la que yo quiero expresar algo, este, yo niegue. Ajá, a eso se refiere negación. Y yo puedo negar, y eso no significa que una negación sea algo malo, algo falso, algo feo, algo catastrófico, porque a veces se confunden mucho con eso, con que si yo les digo, a ver una proposición negativa y me dicen algo falso. No, y no, por ejemplo, este objeto, no, este objeto no tiene vida. Ajá. Este lápiz, ajá. Mi idea la voy a expresar por medio de una palabra. La palabra es lápiz. Ajá. En mi mente yo tengo las características esenciales que, para comprender lo que es un lápiz. Yo lo expreso, ajá. Esto es un lápiz. De esta idea yo voy a negar. Este lápiz no tiene vida. Ay, pobrecito, se va a sentir si me oye. Este, este lápiz no tiene vida. Es decir, yo estoy negando. Al decir que no tiene vida, yo estoy negando que tenga vida. Ajá. Entonces, una negación no, no es necesariamente algo falso. Ajá. A menos que yo quiera hacer una proposición negativa y falsa, sí. Pero, de preferencia, yo siempre les he dicho en clase, les enseño cómo son esas para que las puedan identificar. Pero, de preferencia, lo que se recomienda es que, pues, nosotros, nuestras proposiciones siempre sean verdaderas. Ajá. Entonces, yo puedo decir una proposición negativa y es verdadera. Ajá. Este lápiz no tiene vida. Entonces, las negaciones las podemos encontrar después de mi sujeto. Ajá. En una proposición, el sujeto es la idea de la que yo voy a expresar algo. Es la idea de la que yo voy a afirmar o a negar. Ajá. Entonces, por eso aquí, entre paréntesis, les puse la negación la podemos encontrar después del sujeto. Y, entre paréntesis, el sujeto es la idea de la que yo voy a afirmar o negar. Y, bueno, diagonal término o palabra. Ajá. Porque acuérdense, idea sí está en mi mente, pero término o palabra es cuando yo ya lo escribo o lo digo. Ajá. Entonces, las negaciones las podemos encontrar después del sujeto. Como cuando yo dije, este lápiz no tiene vida. Este lápiz es mi sujeto y no tiene vida es mi predicado. La negación, en este caso, está después de mi sujeto. Este lápiz no tiene vida. Ajá. La negación está después. Ahora, también podemos encontrar la negación desde el principio. Ajá. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Generalmente, ubicamos la negación con la palabra no. Pero también hay otras palabras o expresiones que nos están indicando una negación. ¿Cuáles son esas palabras? También ya habíamos visto algunas. Ajá. Volví a poner aquí la palabra no. Pero también negamos cuando utilizamos la palabra ningún o ninguna. También negamos cuando utilizamos la palabra nada, nunca, nadie, ni, ni. Que es como si dijéramos no y no. Ajá. Por ejemplo, si yo digo, este... Ah, bueno, ahorita les pongo unos ejemplos. Este, tampoco, también con esta palabra estamos negando algo y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y expresiones como no es cierto que, no es verdad que, es falso que, es mentira que, ajá. Estas son algunas otras formas en las que podemos identificar una negación. Aquí les puse en chiquito otras tres que son sin, eh... Ay, faltar creo que no. Sin y carecer. Ahorita, eh... A estas les voy a poner asterisco y ahorita les digo por qué. ¿Sale? Pero esta sí. Todas estas sí son formas de negar. Ahora, como última observación, pero yo aquí la puse en el número tres, pero la verdad es que va al último. Es que cuando tenemos una doble negación, entonces el resultado es una afirmación. Ajá. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos casos. ¿Sale? Entonces, si no tiene, eh... Si no estuvieron en clase, van a pausarle ahorita y le van a copiar esto. Ajá. Ahora vamos con el primer caso. La negación la podemos encontrar después del sujeto. Ajá. Negación después de la idea, que es mi sujeto. Los jabalís no son una presa fácil y hacen huir a grandes depredadores como jaguares o pumas. Vamos a dejarle hasta aquí. ¿Sale? Los jabalís no son una presa fácil. Aquí mi sujeto es los jabalís. Mi predicado es que no son una presa fácil. La negación la encuentro después del sujeto. Ajá. Aquí está mi negación. Negación después de la idea, que es la que se refiere a mi sujeto. Los jabalís no son una presa fácil. Aquí tengo una proposición completa. Sujeto, predicado. Es mi proposición P. Uy. Pero como tiene una negación. Así se ve. Ya voy a empezar. Como tiene una negación, le vamos a poner el simbolito de la negación. Ajá. Ahora, yo tengo otros conectivos. Ahorita nada más le voy a dejar aquí este con la explicación. Tengo otros conectivos que voy a ir utilizando. Aquí en este caso, tengo la I, que la represento por un puntito. Y los jabalís hacen huir a grandes depredadores como jaguares. Todo esto es mi proposición Q. O hacen huir a grandes depredadores como pumas. O R. Ajá. No P y Q y R. Perdón. No P y Q o R. Ajá. Esto es mi proposición compuesta. Ya habíamos visto proposiciones compuestas. Ahorita lo único que quiero que me pongan atención, más que nada, es a la negación. ¿Sale? Aunque yo vaya desarrollando lo demás, pero vamos a poner atención en lo que es la negación. ¿Sale? Esto ya lo vamos a explicar con cada conectivo. Ya cuando veamos los conectivos. Ajá. Otro ejemplo. A pesar de ser una especie aguerrida y valiente, el pecarí de labios blancos no ha podido sobrevivir a la destrucción de su hábitat y ha ingresado al libro rojo de animales en peligro de extinción. Aquí tengo varias proposiciones. Ajá. Me voy a centrar para... Porque, bueno, finalmente lo demás se los explico con los otros conectivos. Pero me voy a centrar ahorita únicamente en la proposición que tiene la negación. Ajá. ¿Qué es? El pecarí de labios blancos no ha podido sobrevivir a la destrucción de su hábitat. Hasta aquí. ¿Sale? Le vamos a dejar hasta aquí. ¿Cuál es mi sujeto? El pecarí de labios blancos. ¿Cuál es mi predicado? Es decir, ¿qué es lo que yo digo de este sujeto, de esta idea, de este ser, del pecarí de labios blancos? Ah, bueno, pues aquí estoy negando que haya podido sobrevivir a la destrucción de su hábitat. Es decir, No-P. Ajá. Bueno, aquí... Bueno, aquí no sería no-P. Sería... Bueno. Vamos a señalarla ahorita nada más como no-P. Ajá. Toda esta proposición estaría simbolizada... Si la tomamos solita, solita, sin unir la otra, solamente como no-P. Ajá. Negación P. Es decir, si mi proposición dijera el pecarí de labios blancos ha podido sobrevivir a la destrucción de su hábitat, sería mi proposición P. Pero como estoy negando, le voy a poner este simbolito antes de la P. Ajá. Otro ejemplo. Y aquí tenemos una proposición simple. Lo que pasa es que, bueno, aquí están compuestas, pero mejor aquí. ¿Vale? Vámonos con las... Con las... Con esta que está simple. Ajá. El tiburón ballena no come seres humanos. Esta es mi proposición P. Ajá. Ahorita como estoy tomando ejemplos separados, por eso estoy empezando con P. Ajá. Mi proposición P dice, el tiburón ballena come seres humanos. Pero como de hecho mi proposición real dice, el tiburón ballena no come seres humanos, yo estoy aquí utilizando una negación. Por lo tanto, la negación la voy a indicar aquí, antes de la P. Ajá. No P. Es decir, el tiburón ballena no come seres humanos. Ajá. Entonces, mi negación puede estar después de mi idea. Ajá. Es decir, después de mi sujeto. Ajá. Pausenle y copien nada más esta. ¿Sale? Esta. Y esta. Ajá. Las dos solamente como. Esta y esta. Y hagan ustedes otra. Ajá. Por ejemplo. Un ejemplo ahorita. Ya les había platicado de mi gatita. Ajá. Mi gatita se llama Manzanilla. Manzanilla es mi sujeto. Ajá. Y voy a negar algo acerca de Manzanilla. Por ejemplo, Manzanilla. No está despierta. Ajá. Ella ahorita está aquí dormidita. Entonces. Aquí. Mi sujeto es Manzanilla. Mi predicado es que no está despierta. La negación la tengo. La negación la tengo. Después de la idea. Es decir, después de mi sujeto. Ajá. La negación está después de este sujeto. Por lo tanto, esta sería mi proposición. No P. Ajá. Ustedes hagan. Así como este. Aquí si dijera Manzanilla está despierta. Sería mi proposición P. Pero como estoy negando. Pero como estoy negando. Pues le ponemos el simbolito. Ajá. Ustedes hagan uno. Ajá. Con lo que ustedes quieran. Con su comida favorita. Con su artista favorito. Con una película que les guste. Que no les guste. Con algo. Ajá. Copien este. Copien este. Y hagan otros dos como ahorita yo. Ajá. Como este. Nada más y pónganle que estos ejemplos que estamos copiando son del caso en donde la negación está después del sujeto. Ajá. Ahora vámonos con el siguiente caso. También podemos encontrar una negación desde el principio. Ajá. No hay en la selva una especie capaz de vulnerar una manada de jabalís. Ajá. Esto si yo le invierto el orden de las palabras. Es como si dijera en la selva no hay ninguna especie capaz de vulnerar una manada de jabalís. Entonces esto lo estoy sacando así tal cual de un documental del canal Politécnico. Y empiezan diciendo esto. Ajá. Bueno en esa parte empiezan diciendo así. No hay en la selva. Entonces ¿Cómo expreso yo esto? Esta es mi proposición no P. Ajá. Ahora. Como ejemplo aparte. No se cuenta con suficiente información sobre la longevidad del tiburón ballena. Pero hay datos que indican que puede vivir hasta 100 años y que su madurez sexual la alcanza a los 30 años. Aquí tengo tres proposiciones. Tres proposiciones simples. Ajá. Vamos a copiar solo la primera. No se cuenta con suficiente información sobre la longevidad del tiburón ballena. Esto es mi proposición. Pero como está negada le vamos a poner no P. Ajá. Ahorita no le vamos a hacer caso a estas. Aquí sería I, R, I. No perdón. I, Q, I, R. Pero eso lo vamos a ver ya después con la conjunción. Es que no sé por qué se los puse así. Luego la otra. No se tienen datos precisos de la tasa de crecimiento de la población del tiburón ballena. Hasta aquí todo esto es mi proposición no P. Ajá. Empiezo con no P porque estoy tomando los ejemplos por separado. ¿Sale? Si estos estuvieran interconectados uno con otro pues serían otras letras. Acuérdense P, Q, R, E, C, T. Ajá. Aunque bueno, de hecho aquí es I, Q, I, R. Y aquí es I, Q. Pero bueno. Ustedes solo copien esta. ¿Sale? No se tienen datos precisos de la tasa de crecimiento de la población del tiburón ballena. Copienle hasta aquí e indiquen que todo eso es no P. Ajá. La negación la estamos encontrando al principio. Igual aquí. No se cuenta con suficiente información sobre la longevidad del tiburón ballena. Le copian hasta aquí y también le ponen que esto es no P. Ajá. Y me indican que estos ejemplos son del caso de en donde encontramos la negación al principio. Ajá. Ahora, vamos con las palabras que también me significan una negación. Y que las utilizamos en lugar de decir no. Ajá. Esto también ya lo habíamos visto con los tipos de proposiciones. Ajá. Cuando vimos las proposiciones universales negativas, vimos que utilizamos generalmente esta palabra. Ajá. Ningún desierto está exento de biodiversidad. Esto es lo mismo que si yo dijera esto. Ajá. Los desiertos no están exentos de biodiversidad. De hecho, si se fijan, aquí la negación está después del sujeto. Ajá. Sujeto es los desiertos. Predicado es no están exentos de biodiversidad. Entonces, si yo lo escribo así, mi negación está después del sujeto. Pero también lo puedo escribir así. Ningún desierto está exento de biodiversidad. Y esto es lo mismo que esto. Pero aquí estoy utilizando otra palabra. Ajá. Otro ejemplo. Ningún ser humano puede vivir sin tomar agua. Ajá. La palabra que está negándome y me los niega a todos los seres humanos es la palabra ningún. Ajá. Así como ningún me niega a todos los desiertos, aquí ningún me niega a todos los seres humanos. Ajá. Entonces, ningún ser humano es mi sujeto y puede vivir sin tomar agua. Es predicado. Ajá. Esto es lo mismo que si yo dijera que los seres humanos no pueden vivir sin tomar agua. Ajá. Otro ejemplo. Ninguna persona debería violentar a otras personas. Ajá. Ninguna persona, es decir, me está negando a todas, todas las personas. Ajá. Es decir, todas las personas no deberían de violentar a otras personas. Ajá. Entonces, copien, pónganle igual aquí, ningún o ninguna en lugar de no, y copien estos tres ejemplos poniéndole su flechita de que aquí sí estamos negando porque es lo mismo que si dijéramos esto. Ajá. Aquí sí estamos negando porque es lo mismo que dijéramos esto. Aquí en la palabra ninguna estamos negando porque es lo mismo que si dijéramos esto. Y aquí ustedes pongan otro ejemplo. Ajá. Otra palabra con la que también se puede negar es nada en lugar de no. Ajá. 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 Aquí este también lo saqué de uno de los documentales del once. Ajá. Dicen, dicen exactamente esto. Nada vivo nos acerca más a la imagen de tiempos prehistóricos como la vista de un cocodrilo. Ajá. Cuando decimos nada es que estamos negándolo todo. Ajá. Aquí a lo mejor fueron como un poquito extremos, pero bueno, así, así lo saqué tal cual del documental. Entonces aquí, esta también es mi proposición no pe. Ah, perdón, a las otras también aquí pongan es no pe. Ajá. No pe, no pe y no pe. Si estuvieran interconectadas serían no pe, no cu, no er. Pero pues los tomamos como ejemplos aparte, ¿sale? Ahorita no quiero que se confundan tanto con esto. Ahora. Por ejemplo, si yo digo, mal, también me voy a ver muy extrema, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, pongo, yo digo, nada es más rico que un molito verde. Aclaro, bueno, un molito verde de mi mamá, ¿por qué? O de mi abuelita. Nada es más rico que un molito verde. Es decir, niego a todas las comidas. Todas, todas, todas las comidas. Digo que no. Ajá. Entonces, la palabra nada también me sirve para negar. Ajá. El detalle con la palabra nada es que lo niega todo. Por eso, bueno, es como que exagerado utilizar esta, como que esta palabra para expresar. Represar algo porque prácticamente lo estamos negando todo y a lo mejor, pues, hasta sería un poco subjetivo cuando lo utilizáramos. Copien estos dos ejemplos. Aquí pongan su comida favorita o pongan otro ejemplo parecido. Nada más es para indicar que nada también me sirve para negar. Ajá. Pues, también aquí no puse muchos ejemplos porque, pues, no. Cuando decimos nunca en lugar de no, también estamos negando. Ajá. Por ejemplo, yo nunca he viajado fuera de mi país. Ajá. A duras penas viajé cuando iba a la escuela a las salidas, pero... El sujeto está tácito aquí. Ajá. Yo. Nunca he viajado. Bueno, en el E ya se encuentra la conjugación del verbo que me va a indicar cuál es mi sujeto. En este caso, primera persona del singular, que es yo. Ajá. Entonces, aquí solamente estamos viendo un predicado, pero porque el sujeto está escondido y lo descubrimos por esta conjugación. Esto ya lo habíamos visto en el tema de las proposiciones simples. Ajá. Entonces, nunca he viajado fuera de mi país. Entre paréntesis, lo que les estoy poniendo es lo mismo. Ajá. Yo no he viajado fuera de mi país. Es decir, utilizar la palabra nunca es decir no. Ajá. Mi hermana menor nunca ha ido a la playa. Aquí estoy negando con la palabra nunca. Esto es lo mismo que si yo dijera mi hermana menor no ha ido a la playa. Ahí hasta yo fui. No me invitaron. Me pagaron el viaje de mi trabajo y es la única vez que conocí la playa. Entonces, el nunca es lo mismo que decir no. Ajá. Nunca esto es que no has, no ha pasado eso. Ajá. Ajá. Esta, aquí, bueno, esto es algo que vi en un video, en un video cortito de Amy Winehouse. Si alguien la conocía o le gusta su música. Dice algo así, nunca, nunca, pero nunca amen tanto a un hombre. No es exactamente una proposición. Más bien es como una recomendación que ella da. Pero lo vamos a convertir en una proposición. Ajá. Podríamos ponerle, yo recomiendo que nunca, nunca, pero nunca se debe amar tanto a un hombre. Ajá. Que es lo mismo que si ella dijera, yo no recomiendo amar tanto a un hombre. Ajá. En lugar de no. Esta también es. Y pongan otro ejemplo. Sale aparte de este, pongan ustedes otro. De algo que nunca han hecho. O algo a donde nunca han ido. O algo que nunca se les ha ocurrido. Algo así. O sea, utilicen la palabra nunca. Y a la hora de poner entre paréntesis, sustituirla por el no, pues van a ver que sí es una negación. Ajá. Nadie en lugar de no. Ajá. Cuando decimos nadie, estamos negando a todas las personas. Ajá. Este también lo saqué de uno de los documentales del Canal 11. Nadie garantiza a los pericos guayaberos que el peligro ha terminado. Ajá. Es decir, el ser humano no garantiza a los pericos guayaberos que el peligro ha terminado. Ajá. Entonces, nadie, aquí me niega a todas las personas. Ajá. Ya lo escribo acá de otra forma. Aquí yo le puse al ser humano, pero le podría poner las personas no garantizamos a los pericos guayaberos que el peligro ha terminado. Se refiere a, pues, la sustracción, el saqueo ilegal de sus pollos, de sus huevos, de su... todo eso. Ajá. Otro ejemplo, nadie es inmortal. Aquí la negación de nadie es decir que todos no. Ajá. Todas las personas no. Entre paréntesis les estoy poniendo lo que significa. Los seres humanos no son inmortales. Ajá. O las personas. Si le quieren poner aquí personas en lugar de seres humanos, también está bien. Entonces, nadie es inmortal. Me los niega a todos, a todos los seres humanos, a las personas. Ajá. Entonces, aunque aquí parezca que estamos afirmando, de hecho estamos negando porque la palabrita nadie es una negación. Ajá. Negación de todos, de todas las personas, pues. Ni, ni, en lugar de no. Ajá. Ni, ni, es como si dijéramos no y no. Ajá. Por ejemplo, los murciélagos ni son aves, ni son vampiros. Esto es lo mismo que si yo dijera los murciélagos no son aves. Y los murciélagos no son vampiros. Ajá. Aquí no repetí los murciélagos porque aquí me estoy refiriendo al mismo, ¿sale? A este, al sujeto con dos predicados. Aquí ahorita no se los explico tanto porque se los explico más en la conjunción. Es en donde vemos más eso. Ajá. Ahora, aquí sí lo voy a, sí voy a subrayar las proposiciones. Los murciélagos no son aves. Sería mi proposición no-p. Y los murciélagos no son vampiros. Sería mi proposición no-ku. Ajá. Y esto es lo mismo que acá arriba. Aquí la comita me indicaría la i, pero eso lo vamos a ver en la conjunción. Ajá. Otro ejemplo. Los recursos naturales ni son eternos ni deberían ser sobreexplotados. Tengo ni, tengo ni. Es como si dijera no esto y no esto. Ajá. Los recursos naturales no son eternos y los recursos naturales no deberían ser sobreexplotados. No-p y no-ku. Lo mismo que arriba. Ajá. Ahora aquí les saqué. Quien haya escuchado a Juan Gabriel, tiene una canción que dice, No tengo dinero ni nada que dar. Este, encontramos doble negación también. Ajá. Yo no tengo dinero y yo no tengo nada que dar. Ajá. Es decir, no esto. O sea, es leplo, no dice que nada. Este, y después, bueno, se contradice porque después dice, lo único que tengo es amor, no sé qué. Pues, bueno, pero es un ejemplo bobo, ¿no? Pero, este, es no y ni. Ajá. Lo podemos encontrar como ni, ni o no y ni. Ajá. O a veces no y tampoco. Ajá. Aquí, por ejemplo, si dijera, no tengo dinero, este, y tampoco algo. Ajá. Ya se me va a acabar el tiempo. No me va a alcanzar. Pero bueno. Ah, bueno, y aquí nada más pausenle y copien estos dos ejemplos. Otra forma en que podemos negar es con la palabra tampoco. Ajá. Tampoco en lugar de no. Las ranas no son peces y tampoco son reptiles. Ajá. Esto es lo mismo que si yo dijera, las ranas no son peces y las ranas... Ay, qué menso. Y las ranas no son reptiles. Tengo aquí mi proposición no pe y no cu. Ajá. Otro ejemplo. En México no está permitida la venta de guacamayas, coma. No está permitida su comercialización y tampoco está permitida la donación o el transporte entre diferentes centros. Ajá. Esto lo explica un biólogo que se llama Rodolfo Raigosa, también en uno de los documentales del once. Ya nada más para terminar con este ejemplo. Aquí tengo varias proposiciones. Ajá. Se las voy a señalar. Ahorita, más que nada, háganle caso a la negación. En México no está permitida la venta de guacamayas. Sería mi proposición no pe. La comita me está sustituyendo a una y, a una conjunción y. Ahorita no le hagan mucho caso, este... Bueno, vayanle haciendo caso, pero lo vamos a explicar en el conectivo de la conjunción. En México no está permitida su comercialización de las guacamayas. Sería mi proposición no cu. Y, tampoco, y con el tampoco me estoy refiriendo a, no está permitida la donación. Ajá. Y esto sería mi proposición no R. La donación o el transporte entre diferentes centros. Ajá. Es decir, tampoco está permitido el transporte entre diferentes centros, ni aunque sean de investigación. Entonces, aquí tengo cuatro negaciones. Ajá. Ahorita, nada más háganle caso a... Ponemos atención al tampoco. ¿Sale? Yo sé que de repente, a lo mejor, este... Puede sonar algo un poquito complicado. Ahorita, lo que me interesa es que entiendan cómo negamos. Qué palabras utilizamos para negar. Qué expresiones utilizamos para negar. Y ya después le van a encontrar sentido conforme vayamos viendo los que sí son conectivos. Ajá. Porque aquí la negación, si se fijan, únicamente me está indicando que mi proposición es... O sea, el simbolito nada más me está indicando que mi proposición es negativa. Pero lo que me está conectando una proposición con otra proposición son los conectivos. Pero eso lo vamos a ver después. Ajá. Va otro video porque aquí ya no me alcanza el tiempo. Bueno, pausenle y copien este ejemplo. Y en el otro video les explico esto, ¿sale? Porque ya se me va a acabar el tiempo. Chau. Chau.